a pesar de que ganaste esta batalla yo esperaba mucho más de tritón si bien es cierto que la lucha libre ha evolucionado y ahora gustamos mucho de la lucha aérea de la lucha espectacular que no se te olvide que esto es lucha libre no es circo no son únicamente maromas en el llaveo y en el contra agaveo te superó tu rival papi mira tienes una presencia física envidiable vas creciendo como luchador vas preparando tu físico excelente buena condición física me agradó tu estilo una muy buena lucha una felicitación muy especial para ti porque fuiste triunfador creo que a la gente le gustó sigue por ese camino felicidades yo creo que si te aplicas un poco más podrás hacer algo en esta justa por el momento no creo que alcances tanto de admiración de mi parte 6 8 7 son 14 21 25 puntos para esta confrontación para tritón miguel linares ya el señor no lo conozco máximo dinero casa ellos y mis respetos ellos que son luchadores conocen de mi lucha ellos saben que luché muy bien a tirantes el tirantes no sabe de lucha no sé qué hace ahí pero estoy contento porque la gente aplaudió mi lucha me reconoció y voy por más voy a echarle muchas ganas porque quiero ganar este torneo sigues pidiendo aplausos todavía mírame 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 aquí estoy soy el hijo del feliz me gustó tus llaveos y contrallaveos sin embargo cometiste un error muy grave tuviste a tu rival lo tenías ya liquidado y le perdonaste la vida eso creo que no se hace en el pecado estás llevando la penitencia tuviste todo para ganar esta batalla lo tenías ya liquidado y eso te está costando la victoria me encantó me encantó tu presentación divino divino me encantó mucho tu presentación pero estoy de acuerdo te confiaste tenías a tu rival la victoria te costó me encanta tu actitud sigue así tienes buen camino agradaron al público tú te confiaste no debes de hacer eso no desconcentres tu lucha no pidas aplausos eso se gana tienes que tener identidad saber lo que quieres saber a dónde vas reniegas de tu estirpe reniegas de tu gente y te voy a hacer cinco movimientos copias fieles de tu padre el pelino así que tienes que saber qué quieres a dónde vas que buscas por lo pronto yo no creo que tengas nada que te pueda yo decir que estuviste bien te falta mucho pero mucho 6 853 es una injusticia no entiendo por qué esos jueces don miguel linares lo respeto se me hizo algo algo coherente lo que me comentó le gustó el llaveo viene máximo aunque es un técnico está apoyando el talento él sabe la convicción que tengo para ganar el negro casas no sé si esté indignado molesto porque renunciar apellido porque esta vez no vengo a presumir de dónde vengo esta vez vengo a demostrar que mi talento es propio que solamente yo fuma king voy a llegar a la cima y el tirantes no sé qué hace ahí tirantes siempre ha sido la chachalaca es un score en el ring porque me tiene que dar un 3 porque tiene que menospreciar mi talento yo soy el único el único que vale la pena en este torneo y esto es todo ya que no es muy difícil que los ganadores sino nada perdió pero aparte no puede ser posible lo que te esté pasando yo creo que voy por la victoria de una vez salte salte porque no quiero saber nada ahorita me lo dijiste que me lo ibas a resfilar en la cara que vas a salir a desgraciar que pasó qué pasó les dije que yo quería ganador que salieran a ganar que salieran a ganar fue solo un descuento saliste a perdonar vidas ya lo tenías una dos tú mismo lo levantas no puede ser posible en este torneo hay un luchador de tu categoría yo se los dije desde un principio quiero laguneros pero no ahí está todo y el puma que pólvora pero laguneros para que ahorita me lo dijiste que me lo ibas a resfilar en la cara que ibas a salir a desgraciar lo que pasó lo que te dijo linares es muy cierto tienes llaveo y todo eso pero te falta mucha actitud máximo te lo dijo a él le gustó más tu capa de watermercado de la capa de maria felix hay que salir de los rutinarios solamente negro casas te dijo una cosa muy cierta los aplausos se ganan y tú te pareces a tu papá toda la lucha apláudame apláudame soy el felino soy la copia mugrosa de mister niebla no puede ser posible dejen que dejaras a tu familia allá pero eso no es tú eres tú tú eres puma demuéstralo es lo que estoy haciendo pero te lo digo no salgas a pedir aplausos la gente te va a aplaudir si te les brindas y si la gente te aplaude es porque te lo ganas mientras no tirantes debes de tener mucho cuidado porque él piensa que todo el mundo está mal y que él es el perfecto no es un perfecto al igual que los laguneros pero te lo digo no tiene nada porque alagarte en esa lucha estuviste mal totalmente mal ya quiero ver a sus laguneros a ver que tal salen siempre siempre igual que el tirantes cree que todo lo sabe y todo está bien ahora vamos a la segunda lucha de esta primera etapa eliminatoria dragón lee pólvora estilos totalmente diferentes pólvora explosivo dragón lee rápido y aéreo con tijeras lo saca del green pólvora y viene el chamaco de tala impacto brutal después del toque de espaldas que el pólvora se lleva a la victoria al grado en ligero capillísimo y aquí de nueva cuenta laura carrana no llega la tercera palmada empieza a sacar pólvora provecho de su mayor familiaje y experiencia patadas al rostro para empezar a sonoter al de tala jalisco mayor peso mayor experiencia tremendo impacto de pólvora que deja así tendido a dragon lee aquí tiene que sacar la resistencia el joven dragon lee que empieza a y los jueces reprueban la acción de pólvora la astucia de dragón se está encarrerando va al pasillo de la fama va a surcar los aires espectacular lo que hace dragon lee aunque está fallando ahí está pólvora que tiene que aprovechar el momento todo el cuerpo le sube el medio cuerpo nada más se va a botar experiencia del último guerrero como guía de estos hombres de pólvora las muecas de este máximo es que todos estamos al filo de la butaca los jueces negro casa aspirantes miguel linares y máximo ahora están castigando se puede rendir aquí pólvora explosivo explosivo dragon lee también eso vaya tápalo 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 uno dos el sufrimiento por supuesto y ahora vaya dragon lee esto lo puede aprovechar pólvora está castigando brazos y piernas no resiste no resiste se acabó 20 puntos para pólvora habrá que recomendarle a tus maestros más trabajo en el gimnasio más llaveo más contra llaveo en ocasiones puedes tener aptitud pero si no tienes actitud no pasa nada en un torneo de este tamaño se requiere muchísimo más me encanta tu presencia física y actitud actitud por favor no te vi luchar no te vi llavear estabas peleando mucho con el refere en 30 segundos no te puedo decir todos los errores que tuviste fue una lucha más o menos ganaste pero tienes que poner más atención a la lucha jugaste como el gato juega con el ratón le pudiste saber ganado esa es tu actitud esa no es la actitud de un ídolo que busca el consejo mundial pudiste saberle ganado en 10 segundos y jugaste con él jugando vas a perder tu oportunidad y jugando vas a perder el campeonato 5 5 5 volvora solamente 20 puntos me siento de la mierda por lo que dijeron los jueces de que no se de que no se llavea no se si no han visto mis demás luchas por algo soy el campeón nacional welter esto fue solo una pequeña demostración pero bueno a final de cuentas lo importante es ganar y me vale más que digan los jueces por lo menos este ganó por lo menos ganaste pero no me convenciste lo importante es convencer a la gente abusaste mucho de los golpes menos golpes y más llaves más sumisión no abuses mucho de los golpes no me convenciste Linares te lo dijo te faltó mucho llaveo tienes que demostrar porque eres el campeón welter máximo máximo le importó más tu físico y hasta te quería poner casa pero eso no me importa negro casas le dijo una cosa muy importante que a la gente no le gustó la lucha te portaste muy soberbio te lo dijo no te dejes que te ataje por ese lado ya tuvimos al luchador más soberbio que existió en el consejo mundial de lucha libre y le hizo mucho daño no te dejes sobrellevar por la soberbia no quiero otro choker no quiero otro lucho entre más estrellas sean más sumis te dejes de portarte siga más de pero no me convenciste ok así va a ser Dragon por favor en la lucha libre se espera mucho de ti hay muchos comentarios favorables eres osado eres intrépido te juegas la vida y eso tiene su mérito pero de lucha que cuando vas a aprender a luchar te hace falta condición física y un poco de peso por favor trabaja eso todos esperamos de ti tienes el carisma tienes la oportunidad no descuides el gimnasio fue una buena lucha pero te faltó más llaveo me sorprendiste tanto estoy tan maravillado contigo que podría representar a mi estado parece que estaba yo viendo uno de los voladores de Papantra de lucha libre absolutamente nada 4 6 6 2 por parte del tirantes lo que me caló fue de que tirantes dijera que era un luchador que no tenía casi casi clase no le dijo a pólvora que me podría vencer en menos de un minuto por qué no se sube el tan preparado el por qué no por qué no se sube al ring y me demuestra el que si realmente puede yo creo que él es referee y es lo que sabe dedicar y la verdad me vale lo que piense tirantes en mi porque al final es un referee y no es luchador yo sé que el perdiéndose aprende más pero mucho cuidado con esos errores errores porque estás perdiendo puntuación que tenemos que llevar muchas ganas tienes como dijo el negro Casas tienes presencia tienes categoría tenemos que demostrarle a ti antes que no eres volador de Papantra que sabes luchar y que eres de Guadalajara no pierdas la cabeza el juez que te diga yo pregúntame lo que tú quieras yo te ayudo Tony, Tony ¿Qué pasó Guerrero? No anda Tony con esos resultados te dije que quería resultados te dije mira Puma King perdió pero aparte me defraudó totalmente Pólvora ganó pero no me convenció ya viste las luchas lo importante son los resultados si los resultados no son favorables para mí me siento hasta avergonzado me siento defraudado de parte tuya es la primera etapa como te lo dije es la primera etapa como luego dicen la primera presentación es la que cuenta y los resultados están mal y si están mal va a haber consecuencias y ya te lo dije ¿Qué me dijiste? si no funciona te vas si no funciona te vas